Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. El pueblo, el teléfono y la gente, pero recuerde antes entrar a losopinadores.com, atención, es patreon.com losopinadores, patreon.com losopinadores, desde 5 dólares en adelante, recuerde que su apoyo contribuye a que el contenido siga llegando cada vez más lejos. Entre ahora, patreon.com losopinadores, patreon.com losopinadores, que hable la gente. La segunda vez que reintegrarán a Pepe Goico Guerrero en la República Dominicana. ¿Qué estaremos pagando? ¿Qué mal hicimos nosotros en la otra vida? No, 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 es que nosotros nacimos para ser esclavos y vivir siendo esclavos, porque lamentablemente cuando usted agarra a una persona de esa magnitud y le permite beneficiarse del Estado Dominicano como se ha estado beneficiando aún con todos los errores que ha cometido Pepe Goico Guerrero, entonces nosotros somos unos mojigangas en este país. Para que lo sepa. Un grupito de tigres que están arriba, entonces nos siguen convirtiendo en mojigangas, pendejos, todo lo que yo le dé a su maldita gana. Desde que nombraron en el Ministerio de Defensa a Díaz Morofa, nosotros lo dijimos en este programa, eso va a ser un problema para el Presidente de la República, porque es una imposición del ala del PRM que apoya a Hipólito Mejía. Al llegó papá, el famoso PPH, ese es el fruto del PPHismo en el PRD y ahora en el PRM. Tú no puedes hacer esas vagabunderías. Pero tú no puedes utilizar el tráfico de influencia, el poder para beneficiar a nadie. Pero le están haciendo. No deben, pero pueden. Pero eso es condenable. Es condenable, pero ellos hacen lo que les da la gana. Y siempre lo han hecho. Reintegrar a un Pepe Goico Guerrero. Mira por dónde vamos. Por segunda vez y entregarle casi 8 millones de pesos. Y todavía quiere más. Si no se presenta la documentación, eso se llama hacer uso del poder. Tráfico de influencia. Hola. Y abuso de poder. Hola. Adelante. Adelante buenas. Yo voy a ver si haya presidente ahora. Ajá. Yo voy a ver si le voy a ver a presidente de la República ahora que lo quise y lo destruya. Él es comandante en jefe de la Fuerza Armada. Puede hacerlo. Y en segundo lugar, la Fuerza Armada tiene que limpiar su credibilidad ahora. Sacar las documentaciones. No, entre dicho no, que las saquen. El presidente. Yo voy a ver si hay presidente ahora. Que actúe el presidente. Eso es lo que se pide. Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Salud. Hola. Buenas tardes, José y David. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien. 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 Gente, yo he llamado en varias ocasiones. Yo he dicho el error que cometió nuestro presidente fue, primero, negociar con los empresarios. segundo, negociar con Leonel y ese grupito, y tercero negociar y aceptar a la gente del PRD, que son los mismos el PRM, esos antaños que le han hecho tanto daño a este país como Hipólito, aceptarlo, hacer negocio con ellos, ahí hay este resultado. ¿Cuál es el resultado? Diamolfa puesto por Hipólito. Pepegogo por Hipólito, porque he señalado y el presidente de mano atada y el pueblo pagando las consecuencias de estos corruptos que tanto daño nos han hecho y nos van a seguir haciendo ahora con más fuerza. Y en otro orden, brevemente, a la señora Margarita Sedeño, sabemos que en este gobierno le están pasando muchas cosas que no están bien, pero eso que ella dijo, a los que se roban los 400 millones, ella también, que se ponga a investigar lo que tenía ella antes de llegar y el grupito de ella y qué tienen, que este gobierno ha sido flojo, que no tienen toda esa gente preso, deberían estar presos ya, desde ya, desde que salieron un contingente, esperándolo ahí. A eso sinvergüenza todo. Feliz tarde. Ahora que él menciona a Margarita, ahora que él menciona a Margarita, hay un reporte, sacándole a Margarita, como ella está en un pugilato con Gloria Reyes, de Progresando con Solidaridad, le sacaron un reporte de marzo del 2020, cuando ella dijo que dentro de los planes sociales se había detectado una mafia que estaban realizando acciones fraudulentas, pero ella no llevó a nadie a la justicia. ¿Quién no llevó? Margarita. ¿A quién llevó Margarita? Que no llevó a nadie. Porque Margarita... Ella solo denunció. Es que Margarita se cree que ella vive en un país de estúpidos. Margarita es una... ¿Saben lo que ha vivido en los últimos días? Y la han denominado la penca, pero los pencos somos nosotros, según lo que ella piensa. Margarita lo que ha vivido es burlándose de la inteligencia de cada uno de los ciudadanos dominicanos. Tenemos memoria corta. Y mire de qué manera, de qué manera ella lo va haciendo cada día que comparece en los medios de comunicación de este país. Como que nosotros somos unos verdaderos idiotas los dominicanos. Saludos. Y a eso le cae un grupo de gente atrás. Hola. Habla. Y José. Sí. Nosotros somos los culpables de todo eso. Por la porquería de hombre que somos. Nosotros aquí necesitamos hombres con cojones. Pepe Golco debía estar preso. Y siempre he dicho que el peor enemigo de este gobierno es Hipólito. Hipólito es la sombra negra. Hipólito es corrupto y apoya a los corruptos. Ahí, 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 ahí. Aunque tenga la mitad de este gobierno no se va a hacer nada. Hipólito es tan malo como los peledeítas. Son, son cáscaras y un mismo palo. Hipólito, como quiera que sea del gobierno. Gracias. Gracias a ti, viejito. Dios te bendice. Dios te bendice. Seguiremos pagando ese contubernio de Hipólito Mejía, Pepe Golco y Díaz Morfa. ¿Tú sabes por qué todo eso se da? Porque no tenemos presidente. No, por eso no te voy a dar un dato ahora. Habla buenas. Le falta personalidad ese presidente. No, tenemos un presidente. Muy buen presidente. ¿Hay un comunicador de la chaqueta negra? Sí. Es eso, yo no, no. Yo, perdóname, Daniel. Yo tengo nombre. Yo me llamo José García. José. Sí, García. Óyeme, a ver Martín le cometió el error más grande de dejar que tú te fueras para el PRM. ¿Quién? Porque tú eras un comunicador para él. Yo nunca he sido PRMista ni PRDista. Si me consigues en la lista de un partido político te regalo mi vida entera. Todo mi trabajo, mi patrimonio te lo entrego. Usted es un fresco. Es usted suyo. Usted es un pasado. Usted habla. Usted primeramente tiene que documentarse para llamar a un medio de comunicación. Falso. Usted es un falso. Sinvergüenza. Cuídate, hermano. Es un falso. Usted tiene que llamarme a mí con un documento y decirme a mí que yo soy PRMista. Yo milito en un partido político. Te encontré aquí en un padrón. Llama. Tú me dices a mí, José, tú eres el número tanto del padrón electoral del PRM. Búscame ahí. Hola. Para que tú veas. Vergüenza. Yo lo que te puedo decir que yo estoy en el padrón del PRM. Déjame hablar. Habla. Oye lo que hay. Oye lo que hay. En primera, lío en la ADP por el falsificación de título universitario. Eso fue ni güey. Sinvergüenza de güey. Peledeíta, se supone. Oye lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Oye lo que hay. Peledeíta, de momento. Oye lo que hay. Oye lo que hay. Vengo bonito hoy. Falleció la mujer de Hipólito, ¿correcto? Sí. Yo juro por la memoria de esa doña que voy a hacer todo lo posible para que el PRM no gane en el 24. Hasta ahí terminé. Muy bueno. Gracias, hermano. Ese es tu derecho. Y tú me estás diciendo a mí. Y aquí te respetamos por eso. Yo estoy leyendo que la abstención en la República Dominicana en las elecciones pasadas fue de un 44.71%. ¿Cómo es la cosa? Repítame el dato. Mira, mira, mira. La abstención según lo que yo veo aquí en las elecciones pasadas fue de un 44.71%. Sí, casi el 50% de la población se quedó sin votar. Por eso es que te estoy diciendo y te voy a hablar ahora. Habla. Poca gente decidió por el presidente. No, eso no es así. Habla. Y esa falta de respeto que tienen esos peledeístas con el sol. ¿Y eso es un peledeísta que está llamando a hacerle eso? Lo que pasa es que le duele que uno le diga la verdad tanto a ellos como a los mismos perrenistas. Le duele ver a una persona que no está para ningún lado. Pues sí, que te doy razón con Margarita esa buena penca. Claro. Que siempre quiso como tratar a los dominicanos como que son unos buenos pendejos. Los peones de ella lo utilizó como peones, Margarita. Lo utilizó como peones, Margarita. Sí, todavía sí. No, no. Y todavía quiere decir que es lucirse que es donde Margarita. No, hombre. Uno que tenga un sentido común y impuesto. ¿Sabes lo que es esa penca? No, no, no. ¿Sabes lo que no? Yo no le digo Vicky porque ya tú sabes que hay que... No, no, no. Hay que comportarse. Es una dama, una dama, una mujer. La verdad es que Margarita se ha burlado de nosotros. Y eso es una realidad. Eso no es un secreto para nadie. Hola. Hola. Estoy llamando para pedirle al círculo de aquí de Santiago que frente a la Villa Olímpica a la Villa Olímpica se necesita un semáforo corriente. Y el motorista se necesita un semáforo corriente. Frente a la Villa Olímpica pero en la doble vía hay un semáforo. Hermano, hermano, porque si tú hablas de peatones no hay dos puentes peatonales por ahí. Frente a ustedes hay un puente peatonal. Sí. Oye, entonces úsenlo. No quieren caminar. Ahí entonces. ¿Eh? Pero un semáforo en una salida, ¿verdad? En la salida. Porque le cerraron, óigame, hasta el acceso a la otra vía le cerraron. Sí, yo lo he visto ahí. Y hay un peatonal ahí muy moderno que hizo Cerulles de lo poco que hizo que sirve en Santiago. Ajá. Está ahí frente a Utesa. ¿Por qué no lo usan? Que lo puso a terminar en una plaza. Sí. Beneficio de la plaza ahí. De unos amigos de él. Era recto. Hizo así, mire, el peatonal. Y lo fue doblando, doblando hasta llegarlo a la plaza. El poder es pausarlo. Y termina en la plaza ahí. El poder es pausarlo. Tienen un peatonal, úsenlo. El poder es pausarlo. ¡Hola! David José, bendiciones. ¿Cómo están ustedes? Bien, Joti. David José, sigan ahí. No floren. Con la verdad, ¿sí? ¿Qué he visto? Tú lo sabes. Tomás Castro, que va a ser presidente, va a tener un partido. ¿Qué tú dices de eso? Deja a Tomás Castro que siga ahí con su derecho, tranquilo. Y su PRM, PRD, PRM. ¿Por qué le di ahí de esa base? ¿De esa gente? Sí, de eso. Ellos dicen que van a sacar un partido, el Quizuero, Cuentacuri y Tomás Castro. ¿Qué tú puedes decir? ¿Me tiran para adelante? Parece que ellos saben que por ahí le va bien a la gente con los partidos porque he bañado en cuartos que están los que dirigen los partidos en este país. No importa que no saquen un 6, un 7%. Ojalá que comiencen a ahorcar gente después que lleguen y sean presidentes. Adelante. ¡Hola! Y a fusilar gente en los paques. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, David José. Buenas tardes, hermano. Yo no entiendo cómo en nuestro país yo no entiendo cómo en nuestro país las personas siguen haciendo denuncias alegres sin tener ningún tipo de... Sin decir los nombres. Ah, que yo sé que por el malestar pero no ponen los nombres. ¿Cómo no ponen los nombres? Por ejemplo, yo quiero hacer una pregunta al que llamó anteriormente. ¿Cuándo han visto tú, a ti José, o cuánto te han escuchado decir algo a favor del PRM si no es porque está bien? Y lo que está bien lo destaca a todo el mundo. Por lo menos nosotros lo destacamos. Pero todo el mundo tiene que destacarlo. Claro. David destaca las cosas buenas del PLD como también las malas. Es que no estamos aquí para ser mezquinos. Tenemos que hacer la cosa como tiene que hacerse. Esa es la comunicación, sentarse a decir la verdad aunque duela. Exacto, con coherencia. Por eso es que siempre el rente no baja porque por la coherencia otra cosa por lo que quiero poner el tema. Bionis Sánchez si está diciendo que conoce la persona del plan social o de la tarjeta solaridad que hizo el fraude al gobierno y es funcionario bien no hombre. Por lo menos hubo uno. Ya él se convierte en cómplice por acción o omisión dice la justicia. Sí, haciéndose loco y haciéndose gracioso. ¿Por qué no lo dice? Y le haría un favor a este país que necesita atrapar a esos ladrones o a la mafia que opina adentro y fuera. Y él se posiciona mejor como senador y como político. Y se va del lado del pueblo. Correcto. Y sigan así y no se lleven de estos fariseos. No, no, no. Yo lo debo decirlo por su coherencia. Bendiciones, hermano. Amén, hermano. Nosotros estamos en cuenta esa vaina. Mire, lo que usted acaba de decir de Dionis César lo que desvergüenza y ese es el tema que yo traí en el día de hoy. Dionis Sánchez. Dionis Sánchez, perdón. El caso de Dionis Sánchez es, yo voy a denunciar en este programa que hay un ladrón. Yo tengo que decir quién es el ladrón. Claro. Y más cuando el ladrón está perjudicando a una gran cantidad de hombres y mujeres envejecientes de este país. A los cuales él representa en el sur. No, no, a lo que supuestamente él debe representar. Cuando usted me habla a mí que de mil tarjetas un señor le propuso entregarle ochocientos a un cormadero para que le deje pasar mil, estamos hablando de un fraude mayor. Un millón seiscientos. Exactamente. Un millón seiscientos. Ochocientos para ti y ochocientos mil para mí. Exactamente, pero el tipo que está pasando la tarjeta que no es responsable, que se pudo haber hecho cómplice en el momento, formaría parte el que llevó la tarjeta de una mafia y con él podríamos dar quién es el responsable de eso. Han agarrado ya como trece de ese grupo. Pero cómo tú me dices a mí que un individuo puede tener en sus manos mil tarjetas del Estado Dominicano. Que no son. Activadas. Códeme. Activadas. Que no son colmaderos los culpables. Pero yo no estoy hablando de colmaderos. Hubo gente dentro del PRM que fue mandada a poner colmados otra modalidad. Ponga un colmado en un barrio y olvídese. Sí, pero en este caso le vamos a meter todas las tarjetas de solidaridad por ahí. Pero está bien porque eso lo hacía el PLD, eso no hace nada. No, está mal por el PLD y está mal por esto. Eso no está mal. Está mal por ello y está mal por esto. Que Melo tenga un colmado y que yo le diga a Melo te vamos a ceder uno de los verifones para que tú vendas la tarjeta de solidaridad en tu zona, eso no está mal. Lo que está mal es que tú te aproveches y los días que vayan a pasar la tarjeta tú suba los artículos de la canasta familiar que cuando... Y le vendas rojo y le vendas otras cosas. No, no, y le pasa dinero también. En efectivo. Exactamente. Le compre la tarjeta. Aquí hay gente que compra la tarjeta. Exactamente. Entonces, ¿cómo usted me dice a mí que un individuo tiene en sus manos mil tarjetas del Estado Dominicano? ¿Cómo diablo la manejó? ¿De dónde la sacó? No me digan que fue caláculo. No. Se la entregaron y hay que buscar a quien esté entregando esa tarjeta. Y si ese señor la tenía ahí, según lo que dice el Dion y ese mentado, que deberían interpelarlo ante la Procuraduría General de la República. Ese es un senador de la República. Pero ¿qué importa, coño, que sea lo que sea? No. Porque es que tú... Es uno de los príncipes del país. Pero perdóname, es que usted no es un sacerdote. No, es uno de los príncipes. Ni fue bajo confesión que a usted le dijeron eso. Tiene que presentar las pruebas. Usted tiene que ir al Estado y presentarle al Estado. Mire, yo conozco este fraude. Y si no tiene la documentación, no debió hacer el comentario. No debió. Porque ya comentario... Yo había sigo el gobierno y lo jalo. Óigame, lo siento. Y usted me va a decir a mí quién es el responsable de las mil tarjetas y lo meto preso. ¡Hola! Adiós, pero venga acá. Te voy a decir una cosa. Ustedes quieren saber de qué partido yo era anteriormente. ¿Tú quieres saber de qué partido yo era? ¿Tú quieres saberlo ahora? Te lo voy a decir. Mira, te voy a decir la verdad, José García. Yo era perremezita. Cuando tú eras perremezita, porque no perremezita. Cállate tranquilo. Yo era del PRM. Yo era del PRM. Déjame hablar. Para que ustedes quieran ganar. A mí, a mí, déjeme hablar, por favor. A mí, me llamaban todos los días. Hay una reunión, hay una reunión. ¿Por qué el PRM ganó? ¿Sabes lo que pasó? Soltaron a todo el mundo en banda. Los que están nombrados se burlan de los que están fuera del gobierno. ¿Tú sabes por qué? Y te voy a decir una cosa, José García. Toda esa gente de la base que está fuera del gobierno le va a dar un voto de castigo del PRM en el 24. Porque lo que piensa la gente de que están afuera es ustedes no van a seguir comiendo por el trabajo de nosotros. Le van a dar un voto de castigo del PRM. Diciendo yo a ustedes de ahora. Tienes todo tu derecho a sentirte mal. Pero si la población va a ir a hacer lo que hizo en el 2020, que nada más fueron 4.163.275 de 7.529.000 que estaban esperando. Yo le dije que un millón y pico de los peledeístas se quedaron en su casa. No, no, no. Que no iban a votar por el penco. No, no. Pero yo se lo estoy diciendo. De esos 3 millones y medio que no fueron a votar, hay 1.200.000 de peledeístas que dijo que no iba a votar. Y está ahí documentado, José, porque no es un invento. Es que yo no creo en eso. Está documentado porque el PLD tiene, oígame, digitalizado su padrón y sabe quién votó y quién no votó. Ajá. Claro. ¿Cómo lo saben? Lo saben. Habla. Lo saben. Hicieron un levantamiento. Hola. Ellos manejaron el algoritmo. También. Dale. José. Díganlo. José. Ustedes se recuerdan ayer cuando yo llamé diciendo que el senador era un irresponsable. Sí. El señor que acaba el señor que acaba llamando ahorita diciendo lo mismo, lo mismo que yo dije. Eso es así. Si el senador sabe quién es el señor de la tarjeta, que lo diga. Porque si no se está comentando, si no se está en la tarjeta. llamarlo, interpelarlo a la Procuraduría. El gobierno lo que tiene que hacer es investigar a ese grupo de gente que está haciendo negocio con la tarjeta desde las instituciones. Pero por eso mismo. Desde adentro. Es que con Dioni vamos a llegar. Pero oye una cosa. Es que con Dioni está. Es con Dioni. Es con Dioni. Es desde adentro. Pero ya Dioni tiene la conexión para llegar al de la mi tarjeta. Es desde adentro. Y el de la mi tarjeta nos va a llevar a quien se la está entregando de arriba a Saludos. Hola. Es una estructura. Por eso mismo. No son mil, no. 80 mil tarjetas hay. Pero está bien. Buenas. Pero ya Dioni César tiene un camino que nos puede llevar. Habla. Que yo le doy saludos a usted y a su familia. Gracias. Yo no sé si usted llega un entayo a ver según la base en los años 60 que tenían los piratas llamados Manitrillo. No, yo no me acuerdo. No habíamos nacido en esa época. Dioni César que ella andaba, viejo. Yo voy a decir algo yo voy a decir por el respeto con Margarita y que sigan pues Margarita Cerveño. A Manitrillo le gustaba que lleve la viola a una muchacha que era mentira. Y la jueza le dijo animal y come el pupú y esto le dijo un abogado llamado Eugenio Vélez que era el abogado boricua y le dijo usted no, si usted le detiene con el contacto la come el pupú a usted entonces la abogada le dice yo respeto y le dijo si usted no me respete el cliente nosotros no podemos respetarlo a usted. No, claro. El que dice lo que no quiere lo que no debe quiere que no quiere lo que no quiere. Entonces Margarita exige el respeto yo le iré a una dama pues ya no ha respetado Se ve ya irrespetado mucho el país pero nosotros como caballeros que somos pero nosotros como caballeros no vamos a perder la postura como la perdió ella. No, no hay que cuidar a Margarita, Margarita. ¿Y por qué hay que cuidarla? Es un activo de la nación. ¿Es un qué? Un activo de la nación. Así es que le dicen a Penco ahora cuando lo quieren preservar. Y el señor Danilo Medina la quiere imponer. La quiere no, la va a imponer. Le dijo al PLD una oportunidad en el once. Margarita no tiene las cualidades para ser la candidata. Y ahora tiene. Y ahora tiene toda la... Coño, pero Danilo respétate. Habla. Y respeta a los PLDistas. ¡Hola! Se fue, vámonos con la próxima. Venga, que no quiere hablar. Vámonos con la otra que sí quiere hablar. Saludos, buenas. Hola, José David. Disculpe, mire, José David. Dígalo. No debemos medir. Hay que tener un poco de mente, sí, porque nos está robando los puertos del pueblo y de los demás, de los más necesitados. Tú paga impuestos, ¿verdad? Pero eso se va a saber en par de semanas porque, porque eso, donde quieres, eso va a quedar como quiera. O queda en el banco, queda donde lo cambiaron, queda donde fueron. El caso es que quien debió recibirlo, hermano mío, que lo necesitaba, no lo recibió. No lo está recibiendo. No lo está recibiendo. Sencillo. No, eso sí. No lo está recibiendo. Lo que pasa es que él no pensaba que eso sí. Que lo estaba cogiendo, no pensaba que eso iba a quedar por ahí. Por eso es que era todo grabado. Es que es demasiado lo que están haciendo. Oye, el goloso le pasa esa vaina. Es que es demasiado. Y lo mucho hasta Dios lo ve. Es demasiado. Cuando tú me hablas, me di que un tipo, di que mil tarjetas en sus manos. Con mil tarjetas. Hola, carajo. Que dicen que son clonadas. Hay que agarrarlo. ¿Clonada de qué? Clonada de adónde. Mire, hay que agarrarlo y darle una pela al que la está manejando. Agarraron cuatro. Pero allí agarraron dos también en la sirena. Habla. Hola. ¿Hero? ¿Hero? ¿Cómo están? Bien. Yo voy a David. Que los perlejistas que nos botaron a aquel diablo que se quedaron en su casa. Ahora van a ir a gustar menos porque yo no sabía que el PLB había robado tanto. Eso es vergüenza. Ándala, miércoles. Estate quieto que tú estás analizando mucho. Te la bebiste muy temprano la avena que fue. Hello. Ándala, mi... Aló, buena. Se fue. Vámonos con esta. Venga, hable. Hola. Hola. Aló. Hola. Hola. Saludos, José García. A mi hermano y el otro. David la antigua. David la antigua. David, David. Señores, ustedes están totalmente... Óyeme, ustedes son una persona que están sobrios, los dos. Están sobrios en lo que están comentando sobre lo de Pepe Goy. Sobre lo que Margarita... Margarita cree que nosotros somos... No tiene como estúpido. No tiene como estúpido, Margarita. Óyeme, pero este es increíble, este país. Sabe lo que una mujer pararse... De los colmaderos. Sí. Y lo de los colmaderos también. Eso es viejo. Eso es... Eso hace... Óyeme, eso tienen años sin eso. Eso no hay ahora. Sí, pero eso hay que acabarlo. Eso hay que acabarlo. Esto es íntimo, que está... Pero, claro que hay que acabarlo. Pero definitivamente, hermano, yo soy de lo que... La tarjeta mía, yo se la di a mi mamá y mi mamá tiene dos, tres meses, mi mamá tiene tres meses y que no le llega nada. Que no le... Otro, otro lo está cobrando por ella. Hay un tigre de lo que tiene la mitad que está beneficiándose ahí. Correcto. Entonces, a ese tigre hay que salirlo a buscar a través de Dioni. Que Dioni sabe ahora. Dioni no sabe de eso. Ay, no sabe. Es que diga quién fue el que tenía la mitad. Dioni. Un colmadero le dijo a Dioni. Él sabe que aquí no se habla así. Un pajarito vino y me dijo, como dijo... Hola, Maduro. El presidente de Venezuela. Pajarito se me asentó aquí y me dijo, habla. Adelante, buenas. Vámonos con la otra, entonces. Hola. Venga, le escuchamos. Hola. 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 Yo vi la entrevista que le decían a Dioni Fernández, senador. Lo que pasa es que él presentó al comerciante que le ofrecían 800 mil pesos para que él congara la tarjeta, pero que el comerciante dijo que no, que él no se metía en eso. Sí, pero que queremos a quien le ofreció los 800 mil, no es que él no se metía en eso, mire, usted tiene que decirme a mí quién es, porque eso es un robo al Estado y esa estafa al Estado de millones de pesos no se le puede permitir a nadie. No, claro que no. Yo, mire, de ahí mismo me lo llevo preso, de ahí mismo me lo llevo preso. Correcto. No, con Madero es que deben de invertir una, porque estamos hablando de una persona que de un partido opositor. Oye, ¿por dónde va ese que con Madero? Eso no es cuestión de con Madero, hermano, eso es de adentro de la institución. El colmadero de qué. El colmadero. Por los chiquitos otra vez. Habla. Hola. José David, ¿por qué te llamo otra vez? José David. Sí. Si Margarita no tiene de pendejo la penquita esa. Lionel también, no, creo mismo también. Pero hace gracia. Lionel, yo creo que es un estúpido. Pero tú. Gracias. Gracias hermano, tenemos a Lionel, ay, ¿quién te subió los huevos? ¿Quién? ¿Quién te subió el pan, señor director? Usted lo tiene por ahí a Lionel. Y tú no tienes el videíto de Lionel cuando él sale diciendo que él vive de los amigos. Que él, desde que se retiró, no le ha hecho falta dinero. Que él da asesorías a empresas. No, no, porque a él lo llaman, no dice eso, él lo llaman a él para una conferencia y le pagan todo. Y que a su casa le llevan una compra. Un consejo de... Yo no he tenido la necesidad de tener dinero. ¿Para qué? Si mis amigos me lo dan todo. Vamos a ver a Lionel, dele a Lionel ahí. Somos escupidos aquí. Angustiada, la gente se me acerca sin esperanza diciéndome, mire compañero, esto ha llegado a un nivel tal que ya en nuestro hogar no podemos comer pan con chocolate. Yo me imagino a ese nivel hemos llegado, sí, a cambiar el pan con chocolate a pan con agua. Y eso no se puede tolerar en la República Dominicana. Y no se puede tolerar porque eso no lo aguanta nadie. que suba el precio del arroz no lo aguanta nadie. El precio de la carne no lo aguanta nadie. El precio de los pollos no lo aguanta nadie. El precio de los huevos no lo aguanta nadie. El precio del aceite no lo aguanta nadie. El precio del bacalá no lo aguanta nadie. El precio del arenque no lo aguanta nadie. El precio del pan no lo aguanta nadie. El precio del transporte no lo aguanta nadie. pero para resolverlo, la fuerza del pueblo con la fuerza del pueblo venceremos, bajo cualquier circunstancia es para adelante que vamos muchas gracias compañeros yo he hecho combustible yo he hecho GLP y yo también y usted sabe que es más caro ahora ahora te digo una cosita le luce a decirlo porque él es aliado del PRM no es el mensaje, es el mensajero no, 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 espere, si usted me dijo aquí usted me dijo a mi mil veces en este programa y yo lo refutaba que Leonel Fernández era el que había hecho ganar al PRM y lo hizo ganar si no desbarate el PLD entonces está bien entonces ahora después que tira al pueblo por una barranca le está tirando un lazo para jalarlo ay por qué maldito tigre el diablo es este es lo que está reconociendo que se equivocó no, no lo está reconociendo para apoyar al PRM no, no, él se está anunciando como el salvador ahora porque se equivocó ay no me diga y cuántos años tiene equivocándose 12 años como presidente ahora 4 de oposición y 4 que quiere gobernar y lo van a clonar no, no, no la fuerza del pueblo lo van a clonar el ADN de ese potro de ese potro el ADN de ese potro hay que preservarlo ya, pero seguro vamos a la pausa pausamos, regresamos en breve los opinadores están al aire bien, la tierra cobarde ya volvemos tan ¡Suscríbete!